hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar una nueva prueba de pago de x teaser una página donde ganamos rublos sin hacer prácticamente nada con nuestro navegador ya sea google chrome firefox opera tenemos disponible una extensión donde nosotros podemos ir viendo publicidad que se va a abrir a medida como va siendo pues a través de banners como estáis viendo aquí hay un banner esto sería un banner de lo que haríamos nosotros aquí nada fíjate aparece solo y esperamos los segundos será vais a ver que se nos van a acreditar de forma automática el saldo 0,02 rublos tenemos que cerrar y así sería un apartado y el otro apartado sería a través de una ventana de una ventana que se abriría a través de un mensaje de texto que nos diría que si queremos ver esa publicidad ganaríamos tanto dinero le diríamos que si se abriría una pestaña nueva y durante unos segundos o algunas instantáneas se acreditarían de forma automática el saldo como veis es muy sencillo trabajar en esta página en la prueba de pago aquí la voy a mostrar aquí la tenéis entonces es muy fácil ganar dinero a través de esta de esta plataforma es el segundo pago que recibimos en xs perdón existe a ser y a través de payers los pagos son prácticamente instantáneos con lo cual no vamos a tener que esperar nada en recibir el dinero y la página tenemos aquí si queréis saber cómo funciona no os asustéis al pagar en rublos moneda de rusia está en ruso en google con tenemos la posibilidad de dar botón derecho y traducir al español nosotros si queremos añadir nuestra bueno primero que tendríamos que hacer es descargarnos la extensión aquí arriba en descargar extensión dependiendo del navegador que tengamos vamos a descargar una versión u otra y nos iríamos aquí en área personal configuraciones de cuenta y desde aquí en gestión de cartera tendríamos la opción de añadir nuestra dirección de payer hay estas dos opciones pero la más recomendable la más sencilla para nosotros es payer y para retirar daríamos aquí a recargar cuenta introducirla una perdona recarga en cuenta no nos iríamos aquí a conclusión y desde aquí introduciríamos la cantidad que queremos retirar el mínimo de cobro es un rublo y para cantidades que no llevan céntimos digamos son 30 rublos no son 30 rublos con 1 con 5 con 10 si son un rublo de rublos y son 55 si son 30 en este caso 30 y no tiene nada más ya he visto cómo funciona el tema de los banner el tema de la de la publicidad de las prestaciones que se van a abrir funciona igual la extensión la tenéis aquí arriba aquí cuando abramos una pestaña nos aparece al contador hacia atrás hasta que llegue a cero cuando llegue a cero ya podríamos cerrar la pestaña como ves súper sencilla la página súper recomendable y si queréis ganar rublos esta es vuestra página no tenéis que hacer prácticamente nada las publicidades irán saltando solas y nosotros iremos generando dinero totalmente gratis sin ningún tipo de inversión espero que esta información os haya ayudado y servido si conocí este que esté a ser o conoces una página parecida que esté a ser podéis dejarme a los comentarios para ir incorporando negocios interesantes a los que podáis que podamos compartir que podamos ganar dinero y os animo a suscribiros a llena tus bolsillos a pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós